Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. LOC charla con el CEO de Belka, la startup de motos eléctricas con sello español y papel internacional. Con varios récords, aspira a ser la mejor startup del mundo del año 2022. Tramontana, Kalima, Bora, son nombres de vientos, algunos calmados, otros inquietos. Pero todos naturales y fascinantes, cuando la marca de motos sostenibles Belka salió al mercado trajo, sin duda, aires nuevos y puros. En un primer momento fue una borrasca que de Galicia viajó hacia Centroeuropa y regresó a España con afán de soplar muy fuerte. Su creador apodó a sus ciclomotores con nombres tan meteorológicos como enérgicos. Decidido a depositar su frescura veloz en cada ciudad, Emilio Frohán, Caldas de Reis, 1991, se convirtió en un hombre de corrientes. Politólogo de formación, descubrió su pasión por la automoción mientras trabajaba para la empresa sueca Voy Technology, en una sede de Alemania. Empleado en una de las empresas de micromovilidad eléctrica líderes de Europa, decidió un día que debía importar esta idea a España. Trayendo un pensamiento ecologista como souvenir, quiso rodearse de amistades de confianza para arrancar con sus motos en 2020, durante la pandemia. Empezamos en una plaza de garaje, no un garaje entero, bromea en referencia a la típica historia americana del emprendedor tecnológico. Según indica, decidieron usar el nombre de Belka en honor a Belka, el primer animal enviado al espacio del que el ser humano se preocupó en devolver con vida. Con el mismo mimo que a esta perrita cosmonauta decidieron que debían tratar a sus primeros clientes. Cuidamos muy bien de ellos, que estaban probando el producto, asegura. Actualmente mejoradas, sus motos alcanzan hasta los 90 kilómetros por hora. Analizadas las necesidades de sus consumidores, Frohan y su equipo supieron en qué dirección debían conducir su negocio. Hicimos un estudio que nos indicaba que la gente no estaba dispuesta a comprarse una moto y tener una infraestructura de carga, describe. De esta manera, tuvieron que aparcar su idea inicial y arrancar con otra nueva. Reparamos en que nuestras motos debían tener batería extraíble que se pudiese cargar en cualquier enchufe doméstico, revela. El CEO asegura que sus baterías duran más de 6 años pueden ser alimentadas como cualquier teléfono móvil. Además rematerializamos todos los componentes, por lo que el impacto negativo al medio ambiente tiende a cero, cuenta. Al joven equipo de 25 personas de Belka puedes llamarle Ben de Motos. Si lo haces circulando en el buen sentido, ya que su empresa ha sido líder en España en cuanto a matriculación de vehículos eléctricos de dos ruedas, con más de 400 unidades en 2021. Vende motos, sí, pero no vende humos, pues sus ciclomotores nacieron con el compromiso de frenar las emisiones de gas y eliminar el impacto acústico en las ciudades. La contaminación del aire provoca 20 veces más muertes que los accidentes de tráfico, afirma. Nos importa mucho la acción climática, pero incluso más la salud de las personas, comunica. Ahora estamos trabajando en crear bicis eléctricas, que son incluso más sostenibles que las motos, informa el CEO. Para adquirir sus vehículos, la startup ofrece la opción de compra o alquiler, también vía online. Actualmente, Belka busca alcanzar sus metas sociales y empresariales. En septiembre de 2020, logró una ronda de financiación de 750.000 euros en tan solo cuatro horas. Un récord de inversión nunca antes rebasado en España, desde entonces, no hay quien frene a estos motoristas comprometidos. La compañía fue galardonada por la Global Green Business Awards 2022. Posteriormente, consiguió el premio a la mejor startup del mundo del Congreso Startup Ole. Actualmente, y tras competir con cientos de empresas de nueva creación de todo el globo, Belka representará a España en la Startup World Cup de San Francisco, la cita de startups más importante del mundo. Belka ya ha puesto su cuenta kilómetros en marcha, pero por el camino ha atesorado números muy importantes. El dato más refrescante, el ahorro de 10 toneladas de dióxido de carbono en núcleos urbanos. El equivalente a siete piscinas, sus más de 20.000 seguidores en Instagram ya pueden tomar su baño de oxígeno. A todo gas sin combustibles Emilio Frojan nació en Caldas de Reis, un pueblo de Galicia. Asegura que sus padres le inculcaron valores como la generosidad, el esfuerzo y el compromiso. No obstante, su madre quería que fuese funcionario, y mira donde he acabado, se ríe. Lo cierto es que ha invertido su juventud en este proyecto y su vida social se limita a cenas por las noches tras largas jornadas laborales, incluso en fines de semana. Por suerte, muchos de sus compañeros son también amigos, como Miriam Collado, ganadora del Premio Nacional de Marketing con Belka. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós!